Un convenio de cooperación entre una institución importantísima como es la Municipalidad de la Capital y nuestro PAMI. Para nosotros es fundamental lograr la articulación con diversos organismos y en este sentido el municipio es una pieza clave en la vida institucional y social de las comunidades. Para nosotros va a ser muy útil poder trabajar de ahora en adelante en cooperación en todo lo que tiene que ver con actividades sociopreventivas principalmente, que ya lo venimos haciendo de manera informal, el municipio nos brinda espacio, nos da colaboración, permanentemente estamos tratando de manera conjunta de asistir y de trabajar en la prevención comunitaria. Pero bueno, a partir de este convenio vamos a poder trabajar con mayor tranquilidad e ir desarrollando distintas líneas de acción tendientes a que en definitiva nuestros afiliados, los jubilados tengan una calidad de vida mejor. Bueno, queremos agradecer profundamente el trabajo que ya se viene realizando, la excelente predisposición que viene teniendo Ismael Bordagaray a través del PAMI. Confluimos en que las instituciones deben brindar servicios para sus asociados, para la comunidad en general y por eso si tenemos la capacidad de interrelacionarnos, de integrar espacios de trabajo, de actuar en forma solidaria, vamos a poder potenciar las posibilidades de alcance con los beneficios que se brindan de cada una de esas instituciones. Este es el espíritu que mueve este trabajo en conjunto y que nos va a posibilitar, reitero, brindar un mejor servicio para la comunidad. Una vez más quiero agradecer profundamente a toda la gente de PAMI, la delegación local, encabezada por Ismael, porque sabemos que hace un trabajo realmente muy importante en medio de numerosas dificultades como las que tenemos nosotros también aquí, pero con muchísima convicción y con muchísima voluntad de entrega, de trabajo. Y eso realmente es muy importante. Agradecer a todas las áreas del municipio que han elaborado el convenio y han estado trabajando para que esto sea una realidad. Y decirle a todos los vecinos que a partir del trabajo que desarrollamos en los CEPAR vamos a poder tener ahora también con el PAMI la posibilidad de llevar adelante estos servicios. Gracias.